Y no pindrao simyugón, y en paz hay tonjú Me químón se nomín O levo a mi domín Y no coro simyú, un arrao simyú Y no coro simyú, y no coro simyú Si mi el más plomón, me quím yo carangí Lomi, levo a mi scambi que no mi Biscambi con mi levo Osorilewa, si mi el más plomón, me quím yo fly away Me quím yo fly away Me quím yo, si mi el más plomón, me quím yo carangí Me quím yo, si mi el más plomón, me quím yo carangí Me quím yo, si mi el más plomón, me quím yo carangí Me quím yo, si mi el más plomón, me quím yo carangí Me quím yo, si mi el más plomón, me quím yo carangí Me quím yo, si mi el más plomón, me quím yo carangí Lomi, levo a mi scambi que no mi Me quím yo carangí Osorilewa, si mi el más plomón, me quím yo carangí Me quím yo carangí Me quím yo carangí Me quím yo carangí Y yo que el más plomón, me quím yo carangí Me quím yo carangí Me quím yo carangí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!